muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile llega la temporada número 3 vamos a ver todo lo que trae en esta temporada han cambiado muchas cosas vale para empezar ha cambiado la interfaz digamos de primera línea vale que se puede ver del tirón directamente en el modo ranked ya sea el battle royal o ya sea multiplayer han cambiado varias cositas vale ahora mismo vamos a verlo todo vamos a acabado la temporada vamos a recoger vamos a recoger todo lo que lo que nos merecemos desde la temporada anterior vale aquí está podríamos haber subido más pero bueno está centrado un poquito más en el call of duty del otro vale vamos a ver vamos a ver efectivamente lo que trae el pase vale esas son las armas que están trayendo phantom por supuesto y ftl y esto lo que trae vale la season la season número número 3 el futuro ya está aquí aquí tenemos a phantom que yo creo que no sé si ahora se consigue del tirón aquí tenemos la recompensa que vamos a verla en el tier 10 en el tier 12 en el tier 20 y en el tier 30 no sé phantom 100 gratuito esta es la que se consigue en el nivel 50 vale que traeremos un vídeo por supuesto reventando vale vale phantom es en cuanto se compre pues como no tenía ahí cositas guardadas así que let's go vamos a vamos a comprar a phantom aquí lo tenemos brutal phantom phantom se va a equipar pero ya vale también recibimos la dlq 33 ahí está también recibimos el cuchillo también recibimos la mina vale en esta habilidad se están llamando pulsar vale como digamos el camuflaje camuflaje pulsar vale ok perfecto parece que se consiguen parece que se consigue el pase de batalla una de las características que ha cambiado es que el pase de batalla ahora no llega al 100 vale el pase de batalla ahora llega al 50 a mí el 100 me motiva me motivaba a jugar casi a diario ahora 41 días en 50 yo creo que en 10 días tengo el pase de batalla nivel 50 vamos a ver las misiones diarias mira tengo aquí la primera vamos a ver las misiones diarias si al final las recompensas son más o menos iguales 80 80 las semanales 160 yo creo que sí es decir han puesto un pase de batalla un poquito más barato no lo sé no sé por qué motivo es esto la verdad y ahora voy a enseñar voy a enseñar el nuevo cambio de interfaz también que trae vale que esto ya lo tenemos esto no tenemos nada interesante no me deja ver aquí está cajas no quiero cajas estoy aburrido de caja en esta tercera temporada quiero traer una cosa no sé si a vosotros os parece bien decírmelo en los comentarios a ver qué os parece quiero guardar todas las cajas que consiga en la temporada 3 y en el último día de temporada 3 abrir todas las cajas que tenga vale todas entonces quiero hacer un vídeo o qué guapa está juega 5 multiplayer ranking juega 5 partidas de ranking multiplayer fácil vale esta la vamos a conseguir del tirón vamos a ver aquí cajitas que no queremos cajitas y aquí jugando con amigos que lo único que dan son los duty point de esto de chusquerillos que no valen para nada así que vamos a ver el pase de temporada ok vamos a ver lo interesante y lo bueno que nos dan el pase temporada vale esto es gratuito es como el tipo de skin ya siempre os digo que lo que ponen es como un tipo de king y a todos le ponen el mismo pantallazo vamos a ver vale trae el modo pulsar este año en la tercera temporada se llama modo pulsar vale que bueno que está que está chulilla vale está en el modo pulsar esta es otra que también está muy guapa vamos a ir viendo vale todo lo que trae una skin para otra skin son las skins son siempre las mismas simplemente cambian a lo que se le aplica vale aquí tenemos en el nivel 10 la lk 24 muy guapa guapísima chaval aquí tenemos el ftl vale decía ha llegado el futuro os traeré una partidilla de ranked para que porque parece que se ha abierto una grieta o algo ya le echaremos un vistazo aquí tenemos ya lo mismo vale siempre la misma skin pero aplicada a diferentes objetos para aquí igual el paracaídas pulsar bueno este era el aeroplano y este era el paracaídas vale muy chulo vale aquí tenemos también el pulsar las diferentes habilidades con la tal y aquí tenemos la otra que han metido dos tipos de dos tipos de skin vale y tenemos el paracaídas meteors aquí en el nivel 20 tenemos ya otra recompensa muy guapa esta ipa las fobos j 358 fobos guapísima chaval voy a intentar otra en una partida con cada una de las armas está no sé si os gusta la idea y tenemos otra vez de meteors vale meteors también perfecto todo lo han metido lo han metido meteor o irradiectil a a mesic no sé en español no sé en español como la como la quiere llamar aquí tenemos el vehículo pulsar vale un 4 pulsar aquí también la granada de zombi pulsar aquí está el meteors meteors irradiectil vale han metido el paracaídas pues eso como bien aquí en el en el en la temporada anterior lo que cogen es tres tipos de de skin y se la pegan se le implantan directamente los diferentes vehículos vale aquí tenemos el nivel 30 otra muy guapa también el maletín médico de pulsar aquí poner irradietif ametit vale el paracaídas aquí en el 35 ya tenemos al phantom una una chapita digamos de de persona de de jugador pulsar vale todo bien aquí tenemos mira un cuchillo algo diferente vamos a ver un baile nuevo no no está bien un gesto un nuevo gesto vale el drone con pulsar aquí tenemos el spray el spray pulsar en el 45 en el 47 tenemos la mochila irradiate y ya en el 50 tenemos la rpd irradiate amestit esta chulilla ya os digo la king es la misma pero tenemos la type 25 geometric que es la leche chaval así que nada había traer partiditas con cada una de las diferentes armas espero que os haya gustado lo que lo que trae el pase de batalla decirme qué tal el pase batalla si a vosotros ha molado a mí la verdad que bueno yo ya vengo un poco de ver imágenes y demás y sabía que lo que hacen cada temporada es coger una king pum la ponen y la aplican a diferente el mismo cosmético la aplican a diferentes objetos así que nada para mí no es una sorpresa si es una sorpresa lo que han metido como tal y bueno os traeré los diferentes mapitas que han metido traeré un battle royal viendo si han cambiado las cosas y os traeré cosita ahora que ha llegado la nueva temporada número 3 en la anterior os prometí que llegaría máster en ranked no ha podido ser porque está centrado en otro juego la verdad que no me llega un punto que no me termina de motivar porque la gente no da un balín pero algún día llegará máster yo lo traeré para que podáis ver así que nada gente espero que haya gustado el vídeo nos vemos el próximo vídeo decirme qué tal os ha parecido la temporada número 3 y si os ha gustado espero que os suscribáis y que le deis ahí al botoncito y nos vemos en los próximos vídeos adiós